Durante los últimos años que vivieron en NXT juntos, el sábado pasado Money in the Bank en Toronto, fue un poco agridulce, porque escuchamos que el más grande de todos los tiempos, se va a retirar. El ícono de WWE, Joe Cena, hace un anuncio impactante. ¿Por qué estoy aquí? Esta noche, yo anuncio oficialmente mi retiro de WWE. Joe Cena anuncia su retiro oficial de la lucha libre. Verán, yo he estado haciendo esto por mucho tiempo, llevo en WWE más de 12 décadas y en este tiempo he visto increíbles olas de prosperidad como las que tenemos ahora mismo. WWE es el molesto de entrada más popular, sin duda. Y esta despedida, esta despedida no termina esta noche. Estamos planeando algo inolvidable. Dice que deja la lucha libre, pero queda poco. El Royal Rumble 2025 será mi último. La Cámara de Eliminación 2025 será mi última. Y estoy aquí esta noche para anunciar que WrestleMania 2025 será el último WrestleMania en el que yo competiré. Joe Cena anunció que se embarcará en una gira de despedida. Prometió una gira de despedida épica y una noche final. Muchas gracias a ustedes por dejarme jugar en la casa que ustedes construyeron durante tantos años. Así que, si quieren acción, avancen y vengan a buscarla porque la última vez es ahora. Y aquellos integrantes de la nación de Sina, no se pongan tristes todavía porque la gira de despedida de Sina va a ser histórica. Y los queremos a todos enteritos para que compartan esos momentos con el más grande de todos los tiempos. 16 veces campeón del mundo, Joe Sina. Pero a otra cosa, mariposa.